¡Hola a todos! Yo soy Anian, por si acaban de encontrar mi canal. Y este es el video que inicia el reto de los 30 días de videos en este canal. Hace mucho tiempo que iré a hacer esto. Espero que disfruten estos 30 días seguidos viéndome la cara todos los días de su vida. Va a ser muy chévere, vamos a hacer videos de diferentes cosas, así que estén pendientes de este canal todos los días. Y este es el primero, así que sin hablar tanto, empecemos el reto. Dos, uno, cero. Imagínense que hace unos días subí un video a TikTok que decía... Imagínense que hace unos días subí un video... ¡Hermano! ¡Déjeme hablar! ¡Déjeme hablar! Imagínense que hace unos días subí un video a TikTok que decía... El peinado que más daña el pelo. Tuvo mil comentarios, me nervioso, la gente se enloqueció porque no sabían o no creían que ese peinado específicamente que yo estaba haciendo podía llegar a dañar el pelo. Entonces yo dije como... ¡Pum! Tengo una idea. Voy a hacer un video en YouTube de todos los peinados o hábitos o cosas que hacemos en nuestra vida, en el día a día, que dañan nuestro pelo, que lo van afectando poco a poco y nosotras ni por enteradas. El primer peinado que puede estar dañando tu pelo y no sabías es el que puse en TikTok, que es el famoso bun. Yo lo he hecho, yo me lo hago todo el tiempo, pero hay ciertas cosas que toca saber con este bun específicas para no quebrar el pelo. Lo primero es que si lo apretamos demasiado y le damos vueltas y vueltas y vueltas para hacerlo, lo que estamos haciendo es no dejar respirar el pelo y quebrándolo poco a poco. Y más si lo usamos durante todo el día. Y lo segundo es que cuando lo vamos a ajustar, ponemos la moña o la bamba con las puntas enredadas, incrustadas literalmente. Cuando llegamos a la casa y nos quitamos el bun, las puntas están así, porque ya me ha pasado. Entonces la idea de este peinado es que no se lo dejen de hacer, porque la verdad a mí me encanta, sino que tengan un poco de cuidado, no lo aprieten tanto y cuando vayan llegando al final, las puntas las dejen respirar un poquito, dejándolas por fuera y las van acomodando para que el peinado quede perfecto. Así que no se trata de no hacerlo, sino de saber hacerlo. Segunda cosa que puede estar dañando tu pelo durante la noche, específicamente. Yo siempre les digo que serán peinados para dormir, que la trenza, que esto y lo otro y la verdad nunca voy a cambiar esa mentalidad porque me encanta dormir con el pelo recogido, que no se me meta en la cara, que no tenga fricción con la almohada, pero hay ciertas cosas que deben saber cuando van a dormir con el pelo agarrado o en un peinado. Lo primero es que la idea es que no hagan trenzas tan ajustadas, como las trenzas de la playa, no, háganse trenzas suelticas, apliquen aceitico y que sencillamente su pelo esté recogido en la noche pero no tan ajustado. Y lo segundo es que no usen cauchitos para dormir, los cauchitos revientan el pelo de una manera impresionante y más si están toda la noche dando vueltas, entonces en la noche es mejor usar unas bambas grandes, bambas de satín o moñitas chiquitas que tengan un material suave y no revienten las puntas. Entonces no se hagan peinados tan apretados para dormir y no usen esos cauchitos asesinos. Ese tercer peinado, creo que se lo tengo que decir a mi yo de 10 años, que se iba al colegio a las 7 de la mañana con el pelo empapado, con una cola a caballo, todo el día el pelo mojado ahí, como pudriéndose básicamente, y en la noche llegaba a la casa y me soltaba la cola y ya el pelo como que no tenía forma, estaba así. No hagan eso jamás, cogerse el pelo mojado no es tan chévere y tampoco cuando lo hacen en un peinado demasiado recogido. Intenten que el pelo esté siempre seco cuando lo recojan, cuando hagan buns, cuando hagan trenzas, porque el pelo tiene que respirar y se tiene que secar de una manera natural. Así que si les encanta irse a las calles con el pelo mojado recogido, no lo vuelvan a hacer. Cuarto peinado, pero este básicamente no es un peinado, sino es un hábito que yo también hacía mucho antes y es el tema de plancharse el capul. Entonces, hay veces que uno tiene afán y el pelo de atrás no importa, como que uno dice, bueno, ahorita arregló el lado de atrás, pero lo de adelante tengo que hacer algo. Y todos los días se planchan el capul, se planchan el capul o con el secador y esto revienta un montón el pelo si lo hacen específicamente en el mismo lado todos los días. Es como que están quemando el pelo todos los días y no lo están dejando respirar. Si pueden, intenten otro tipo de alternativa para no tenerse que planchar la misma parte todos los días porque el pelo se les va a estancar en esa parte, se les va a quebrar, se les va a ver seco. Entonces, si pueden, solo séquenlo un poquito con el secador. Hay ganchitos que se pueden poner adelante, hay balacas como la que tengo hoy y con eso no tienen que tener el capul siempre liso, quemado con plancha, sino que déjenlo descansar y no se les va a quemar. El último peinado destroza pelos, como le diría yo. Y es usar peinados con extensiones. Yo la verdad nunca he sido de extensiones, no me gustan. Si de pronto en algún momento de mi vida me he puesto una, me pica la cabeza, me la quiero arrancar. No son para mí, pero hay muchas personas que las usan para que el pelo se les vea más voluminoso, para que se les vea un poquito más largo. ¿Qué pasa? Que cuando uno usa extensiones todos los días, esto genera una fuerza hacia abajo, jalando el pelo. Hay unas que vienen con ganchitos, es como tener un ganchito incrustado en el cráneo todo el día. Y en general las extensiones pueden ser usadas en un momento de un evento, para ir a una fiesta, para grabar algo, pero no para ponérselas todos los días. Y si lo van a hacer todos los días, tienen que tener, mejor dicho, una extensión que no les lastime el pelo, porque esto les va a generar incluso que se les caiga el pelo. Así que tengan cuidado con las extensiones que usan y si pueden, no las usen todos los días. Y la última masacre que estamos haciendo con nuestro pelo cuando nos peinamos es cuando hacemos ondas. Yo este error lo cometía hasta hace poco, porque no sabía que las puntas de nuestro pelo suelen quebrarse más rápido, por eso es que cuando ustedes se levantan y de pronto no estilizan su pelo antes de dormir, como que las puntas amanecen como secas, así ustedes no tengan el pelo seco, es porque es una parte del pelo que realmente es más débil. Entonces, cuando nos hacemos ondas, hay que dejarlas un tiempo. Ejemplo, 12 segundos. Cuando dejamos la punta del pelo, los mismos 12 segundos que la parte de arriba, se va a rostizar y el pelo se nos va a dañar más rápido. Entonces la idea es que cuando se hagan ondas, la punta del pelo vayan tocándola de a poquitos con el calor o incluso dejándola por fuera. Y esto va a evitar que las puntas del pelo se empiecen a poner así, como pelo de escoba, como que se nos empiecen a abrir, sino que las puntas descansen y aparte de todo, el peinado queda mejor. Cuando ustedes hacen ondas y quedan más naturales, es cuando las partes del final están como más lisas y no así uncrespadas. Entonces les voy a servir para que no se les dañe el pelo y para que las ondas se vean mejor. Dos en uno, no las quemen de nada. Y la ñapa del video. Es porque me acabo de acordar que a veces lo he hecho y dije como, tengo que decirlo en el video. Y es que cuando nos vamos a dormir, o bueno, las que me siguen hace mucho saben que tengo mis rituales en la noche con el pelo, entonces me aplico un aceite, me desenredo el pelo y me hago un peinado antes de dormir con las bambas que son y me acuesto feliz. ¿Qué pasa? Que hay personas que no tienen ni ritual del pelo, ni les importa, no les va a importar jamás y lo que hacen es que se van a acostar ya y se acuestan a dormir con el pelo enredado si tuvieron, no sé, un evento y les echaron la casa, se acuestan con la laca y se hacen como un nido en el pelo y se acuestan a dormir así. Entonces pasa toda la noche y cuando se levantan al otro día el pelo está cinco veces peor que el día anterior. Entonces es importantísimo que no se vayan a dormir con el pelo enredado, con la trenza del evento, con la laca de la primera comunión, no, siempre intenten que así como se lavan la cara antes de dormir, se lavan los dientes, pues su pelo también tiene que quitarse todas esas cosas y dormir relajado y libre. Entonces intenten tener un ritual, así sea, de aplicar un aceite y con una cremita, recogerlo como se debe y van a amanecer con unas. Y listo, esos fueron los no sé cuántos puntos que tenía preparados para el video de hoy de peinados que están dañando nuestro pelo. Les aseguro que yo he pasado por alguno de esos puntos y he visto como mi pelo como que no me lo agradece mucho, así que tengan cuidado, ténganlos en cuenta, empiecen a cuidar más su pelo, tengan rituales, echen aceite, denle amorcito y con eso su pelo cada día va a estar más lindo, más sano y no van a necesitar cortárselo por acá y hacer cosas extremas para que esté bonito. Comenten en la parte de abajo cuáles son esos errores que ustedes han cometido de los que acabo de decir y aparte de eso, como estamos en un reto nuevo, no sé si se acuerden, pero este video es el que empezó el reto y tienen alguna idea de algún video que quieren que haga, este es el momento. Les doy la oportunidad de que comenten en la parte de abajo cuáles videos les gustaría ver en estos 30 días, pueden ser vlogs, pueden ser algo con Juanfe, no sé qué se les ocurra porque la idea es que sean varios videos, así que déjenlo en la parte de abajo y nos vemos en los próximos 29 días que quedan viéndome la cara todos los días. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!